Estos son los mini pig que me quedan disponibles, ese es un rosita con gris, es macho, sé que está escondido allá color como naranja moteado, es macho, el negrito es macho, quedan algunas hembritas pero ahorita están todas escondidas. Esa que está encerradita que asoma la cabecita es hembrita, más que la tengo separada porque ya está entrando en edad reproductiva y no quiero que me la vayan a cargar los machos. Miren, aquí están los que tengo ahorita y si hay hembritas, hembritas color así como naranja, muy bonito el color. Hay un machito rosa ese que se ve en medio, está súper chiquitito, es macho y se me hace que esto que se mueve aquí es una hembrita, que está abajo de toda la paja. Y ese que está en la mera orilla de la tarima que es, y ahí vienen todos, ya salieron. Ese es una hembrita, está muy bonita, ese de la mera orilla, es machito, quedan como unas cuatro hembritas más o menos, este es machito. Y para que se den una idea del tamaño, pues aquí están unas gallinitas. Es que ahorita pues sí está haciendo mucho frío la verdad. Ellos son muy friolentos así es que deben de estar bien cubiertos, que no les entre ninguna corriente de aire. Y eso es lo que tengo ahorita disponible. Y eso es lo que tengo ahorita. 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 Gracias.